Bueno, 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 gente Mano arriba que llegó la Mari, eh Bueno, bueno Vamos a reaccionar a esto, María Becerra Contra Queen Contra Queen, eh, con Queen Primer aviso, llama Ok Primer aviso You're here Let's go Parece reggaeton, ¿no? ¿Qué pasa, Ivy? Ivy Queen Mano arriba que llegó la Mari El conurbano está prendiendo el party Vos sabés, mami, como dijo el Dari Dale, go, dale, go, sí, grito, go, go Mano arriba que llegó la Mari El conurbano está prendiendo el party Vos sabés, mami, como dijo el Dari Dale, go, dale, go, sí, grito, go, go Me encanta esa parte You know Dale, 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 tira, suba Lady, lady Yo me busqué lo mío Y ustedes están dolidos Será porque despiertan y siguen abajo mío Con los míos siempre fui de aire Los caretas, la verdad, me dan igual Voy de deportivo a los lugares más finos Y en todos los barrios se vacilan tema mío Me tiran con Whatsapp ¿Qué pasó? Quieren colaborar después que el tema se pegó Decime que... No, no, está tirando barras, eh Se siente que me mande a bajar De todos los festivales, pero me llamen igual No me extraño de ustedes Si los tengo pisados hace rato Manos arriba, la Queen con la Mari Ella se hace reggaeton, ¿no? Evie Queen Uy, qué buena esa parte ¿Quién? ¿Quién? La piscicomar y besé Dos tiburonas comiendo salto los peces A mí teteo como jueces Pero todos me siguen Como el mayoral sigue en la reces Su lenguaje no es mi dialecto Y yo nunca transo con los insectos No se olviden que esto causa... No, es muy buena, es muy buena Y efecto, ¿cómo le va a cerrar las puertas Al arquitecto? Let's go Un chavo pa' En todas sus esquinas Buenas cervezas y la nena de Argentina La nena de Argentina Sin contactos, desde abajo Me educaron con la cultura del trabajo Y yo Manos arriba, la que son Caballota como yo Daré movimiento También con la Mari Vienen tangado el pantalón Si nos vamos de misión Peligro de incendio Si somos lo que somos Estamos lo que estamos Siempre pillo a cualquiera No le damos la mano Quieren comprar mi gente Con billetitos La fidelidad no la conocen En tu equipo Manos Ok, ok Manos arriba que llegó la Mari No, esta parte está muy buena Pero muy buena El como mano está prendiendo el party Vos sabés mami como dijo el trai Dale go, dale go, dale go, go, go Manos arriba que llegó la Mari El como mano está prendiendo el party Vos sabés mami como dijo el trai Dale go, dale go, sí, go, 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 go De a los que se tiren Que nosotros no hablamos con drama Nosotros hablamos con música ¿Cómo? No, no, gente Es una locura este tema Es una locura este tema Buen reguetón, eh Buen reguetón Bueno, gente Espero que les haya gustado la reacción Suscríbete al canal Este tema